Hemos reportado con un lamento inevitable en este espacio lo que están padeciendo, lo que han padecido a lo largo de la pandemia en México algunos integrantes, algunos trabajadores del sector salud, me refiero a médicos y enfermeras que es la fecha en la que siguen recibiendo amenazas en sus casas, en sus trabajos que son amedrentados, que les lanzan líquidos, en fin. Hemos presentado aquí casos también lamentables de funcionarios de otras áreas o trabajadores municipales o de seguridad pública que tratando de hacer algún trabajo de sanitización son agredidos. Y pues uno puede entender que haya desconocimiento, que haya desinformación, que sea un bajo nivel educativo, bajo nivel cultural, manipulación por creencias, usos y costumbres, de que en algunas comunidades sean empujadas a esto y actúen de esa manera para agredir a personas relacionadas con el tema de la atención y el combate al coronavirus. La atención desde el punto de vista médico, el combate desde el punto de vista de sanitización. Bueno, pero lo que parece el colmo es que ahora los trabajadores de la salud, que los médicos, que las enfermeras vayan a comenzar a vivir una etapa de, permítanme el término, hostigamiento, persecución o como cada quien le quiera decir a esto, pero yo lo dejaría así, hostigamiento y persecución, y que terminen siendo los paganos de algo que está en otras responsabilidades. Sin dejar de considerar que hay casos en los que algunos médicos probablemente, que deben ser la excepción y los menos, pues aprovechan estas condiciones para lucrar, para no hacer su trabajo adecuadamente. No estoy diciendo que no los haya, seguramente los hay, pero son los menos. Y me refiero concretamente al caso, nos han pedido desde Chiapas que le demos voz al tema, por eso hoy lo traemos al espacio, al programa Saludos a Chiapas, de el médico especialista Gerardo Vicente Grajales Yuca. Él fue detenido y está actualmente preso, está en la cárcel, luego de ser acusado del delito de abuso de autoridad. El asunto aquí cobra interés porque a este médico, quien lo acusa de abuso de autoridad, es la hija de un exdiputado local y un exlíder del partido político local en Chiapas, Podemos Mover a Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López. Este político enfermó de COVID-19, fue llevado al Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, el Issste Chiapas. Y en la atención o para la atención, el médico Gerardo Vicente Grajales le pidió a su hija que adquiriera insumos y medicamentos que no tenía en el hospital para poder atender a su papá. Y la verdad de las cosas es que si uno supiera que las historias de falta de medicamentos y de insumos en los hospitales públicos en el país son la excepción y no la regla, uno podría entender que a lo mejor el doctor se hubiera pasado de la raya o hubiera pedido algo innecesario. Pero las historias y los antecedentes nos dicen todo lo contrario, que todavía a estas fechas en muchos hospitales no hay lo suficiente ni medicamentos ni insumos. Bueno, el punto es que la hija de este político, Karen Alejandra Ramírez Molina, adquirió el equipo pero su papá falleció en el hospital. Diez días después de la muerte de su papá, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Y con esa velocidad inaudita que caracteriza a las fiscalías cuando se trata de asuntos políticos, pues lograron la detención y encarcelamiento de este médico. Por supuesto que hay indignación en Chiapas, sobre todo por la comunidad médica, por la actuación, ya no por la demanda. Finalmente la mujer pudo haber presentado la demanda que quisiera, sino por la actuación que tiene evidentemente detrás lo mal que funciona todavía el sistema de procuración y de impartición de justicia en México. Y sirva esto como ejemplo para hablar de las garantías o de las pocas garantías que tienen hoy los médicos que además de estarse enfrentando a la pandemia sin las herramientas básicas, hoy van a tener que enfrentar esta otra parte. Que alguien le señale, sobre todo a alguien que tenga influencias políticas, para decir te acuso de negligencia o te acuso de abuso de poder, que es el caso de este médico, para poderlo llevar de una manera inmediata, en tiempo récord, a la cárcel. Hay en Chiapas indignación, les digo, hay mucha molestia por la actuación de la fiscalía y hay peticiones a través de Change.org, iniciativas en la sociedad civil, para que el médico, su caso sea revisado, sea excarcelado por lo pronto y se deslinden realmente las responsabilidades. El médico lo que ha dicho es, pedí lo que necesitábamos para atender al señor porque no había en el hospital. Si esa historia le suena a usted familiar, bueno, pues me parece que no hay nada más, no hay nada más que decir. Change. 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 Change.